¡Ryuto! ¡Asa da yo! ¡Ryuto! ¿Cuándo has dormido? ¡También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole! ¡Ser taxista no es tan sexy como cree! ¡Ohayo! 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 ¡Esta noche! 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 ¡Cuéntamelo todo! ¡Eheh! ¡Ah! ¡Runa-chan! ¿Cómo iru? ¡Irasciaymase! ¿Oh? Dime que no es lo que estoy pensando ¡No! ¡Este es irsi! ¿Ima un? ¡Runa-chan, masi kawaii yone! ¡Luck! ¡Akara-sama ni yo-kia tuyuka! ¡Moro-weike! ¡Coño! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Que no haces nada, coño! No, no, este es tu ídolo El mío no El mío ya no El mío ya no ¡Que buena respuesta! ¡Que buena respuesta! ¡Que buena respuesta! ¡Haz algo! ¡Ella no lo sabe aún! ¡Meh! ¡Pero va a ser mi esposa! ¡Pero va a ser mi esposa! ¡Pero es verdad, Ryuto! ¡Ryo! ¡Que esta noche lo haré a un marco! ¡Yuy! ¡Bueno, Ryuto! ¡Suscríbete al marco! ¡Suscríbete al marco! ¡Suscríbete al marco! ¡¿Yo?! ¡Ah, para por ejemplo! ¡Nicora! ¡Si! ¡Que no me interesa! ¡A mí me interesa! Que bueno, por fin alguien que da el ejemplo ¿Qué? Ay, pero que romántico ¿Me? ¿Perdón? Pues sí, güey, no mames que no ves 15 minutos más tarde Ok, quizás tengas un punto Ya dénse un beso, desquiciados Y mientras tanto, los villanos de esta historia Hasta aquí bien Pero ojo, que aquí hay giro de acontecimientos Espérate un momento Fijaos en su cara Se puede ver exactamente el momento en el que se le rompe el corazón Permiso para abrazar al testigo Permitido ¡Qué padre! ¿Saben qué deberíamos de hacer para festejar? ¡Una carnita asada! ¡Qué chingón! Ya, güey, deja de estar de borracho ¡Ah! ¡Oblígame! ¡Será mi mejecha! ¡Qué bonita está! ¡Qué preciosa! Y al que no le parezca Que mi opinión no le parezca Vamos allá afuera y nos partimos la madre La respuesta correcta Más tarde esa misma noche Lamentable Es que es que es lamentable Ay el amor Como vuelve de estúpida la gente Sí ¿En serio? Pues sí wey no mames Ay no Algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué Un poquito de suspense ¿No? Para darle un poquito de ¿Por qué yo No es la primera vez ¿Por qué no es la primera vez? Si Ruto no está acostumbrado 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 ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Explícaselo de nuevo Jane no comprendió No digas eso mi amor Por favor No digas Tranquilo No te pongas nervioso Yo te lo explico Es el puto amo o no Eh está bien Pero como que la gran cosa no es No me golpeen Ok es solo un chiste Entonces estás de acuerdo Genial desastre evadido Lígatela wey Lígatela ¿Por qué me ves así wey? Pero en fin Eso es todo por hoy Recuerden suscribirse Y darle like Para más historias de amor Ahora me retiro ¡Suscríbete!